El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una nueva gira por el sureste del país para constatar los avances de la construcción del Tren Maya que incluiría Yucatán y Quintana Roo. El jefe del Ejecutivo Federal llegaría el viernes para que a las 13.30 horas del banderazo de construcción del Tramo 5 en Cancún y posteriormente a las 16.30 horas realizaría una visita de supervisión al Tramo 4 en San Román, municipio de Tuncás. Al día siguiente, sábado, visitaría a las 9 horas el Tramo 3 en San Bernardo, municipio de Copomá y a las 13 horas estaría visitando el Tramo 2 en el poblado de Felipe Carricho Puerto de Champotón. Ese día concluiría sus actividades con la visita al Tramo 1 a las 16.30 horas en Tenosique, Tabasco. Para el domingo al mediodía visitaría el Templo de la Reina Roja en la zona arqueológica de Palenque. Noticias Teleplay.